y publicitario. Este programa se transmite por Ixa FM y Democracia M. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. Ocho cuarenta y cuatro. ¿Cuál es el papel que debería jugar la Asamblea Nacional en su tarea de fiscalizar y viabilizar el enjuiciamiento al vicepresidente de la República, Jorge Glass? Ha llegado el momento para que la ciudadanía también nos ofrezca a la República su contribución a través de una acertada decisión, a través de respuestas que preserven el porvenir de todos los ecuatorianos, especialmente de los pequeños, luego de este episodio tan funesto con los dineros del Estado. Es hora de una consulta popular para modificar, para desterrar incluso este famoso librazo que se llama el Código Integral Penal. Un verdadero, y mil perdones por el término, pero un verdadero alcahuete de todo lo que ha ocurrido, con penas veniales para delitos mortales, usando un poco de la, del catecismo y de la religión. Bueno, señoras y señores, tengo el gusto de presentar la Carla Maldonada o Santiago Basave. Nos vamos a ir, si son tan amables, ojalá podamos contar con la participación en la ciudad de Guayaquil de Jorge Zavala Egas. ¿A quién lo conseguimos tempranamente el día de ayer, pero lo veo como que le han marginado de la lista por intervención del Correato, segura? No, 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 no. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Sí, vamos con, con Ana Galarza también, pero obviamente inicio esta parte del programa con mi compañera, distinguida colega, Carlita Maldonada. Me siento muy privilegiado con su generosa asistencia. Ella es la editora política del Diario Expreso en la ciudad de Quito. Así es que, ¿qué ve expreso en términos generales, en una crónica de periodismo, de interpretación, qué ve expreso de este momento, de esta instancia que estamos viviendo, hasta que por fin pasaron al escenario, ¿no? Figuras que suponíamos imposible de que lleguen al escenario donde los indicie los hechos, indicien los hechos. Hablemos claro. Carlita, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, y buenos días a la radio audiencia. Realmente es un placer estar aquí y compartir este panel. Primero debo aclarar, hay un error, yo no soy la editora política del diario, el diario no tiene un editor político. Está todo concentrado en este momento en Guayaquil. Su merced, la jefe de información política. No es así, no soy la jefe, yo soy la reportera parlamentaria. Me gusta mucho ese trabajo, tengo una buena relación con las asembalistas y creo que en esta nueva reconfiguración de la asamblea hay cosas interesantes. Primero porque la oposición tiene 64 corules, que es bastante con respecto al periodo anterior. Además, esta oposición desde el inicio ha pedido, ha cambiado todo el escenario porque ha empezado a pedir el juicio político para Glass, que está paralizado. Después hubo un pedido para que el CAL revise ese juicio político que está en curso y el día de hoy, mientras nosotros estamos hablando aquí, la oposición toda unida esta vez, el bloque de 64, que son varias bancadas, la de Creo, la de Suma, la del bloque de integración nacional que está conformado por las minorías y la del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, van a pedir nuevamente un juicio político al vicepresidente Glass porque según ellos hay nuevos elementos probatorios de la supuesta responsabilidad del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Y las duras correístas que existen también, ocupando escaños más o menos significativos, ¿qué aluden, con qué argumentos defienden al vicepresidente que haya escuchado Carla Maldonado? Bueno, lo que dicen las correístas duras, que son como ellas mismas, autodenominado, autoproclamado, que defienden a Rafael Correda, que es el líder máximo e histórico, porque así también dice, estoy tomando sus palabras, ellas dicen que no hay ni una sola prueba concreta de la culpabilidad o de la supuesta intervención del presidente Glass en estos actos de corrupción. Si en este momento ellas estuvieran aquí, ¿cómo impugnaría ese decir colectivo de las duras, Carla Maldonado? Bueno, yo le diría a lo que también les pregunto, pero hay videos, hay audios que señalan al vicepresidente, además está el hecho de que el tío político, el tío de él ha recibido 13 millones de dólares sin ser funcionario público, ¿cómo así tiene una relación con esta compañía Odebrecht y cómo así le dan a él esa cantidad de dinero? Es lo que les preguntaría. Pero ahora lo que me sorprende… ¿Y qué respuesta por los discursos emitidos esta mañana digamos recibiría esa ponencia suya, Carla? Insisten, ellos casi siempre utilizan un discurso que lo repiten todo el tiempo, es como un discurso homologado, entonces dicen no hay ninguna prueba, no podemos acusar a una persona sin pruebas, siempre repiten eso, todos, todos los del bloque de Alianza País. Algunos dicen, bueno, sí hay algunos problemas, no refiriéndose a los cargos de supuesta corrupción que pesan contra el vicepresidente que ahora además está sin funciones y yo veo que cada vez está más al filo de un abismo, ¿no? Hay voces un poco, ¿cómo se diría? Diferentes en el bloque de Alianza País que aceptan que hay problemas, hay conflictos, pero ellos se mantienen en decir que son un bloque políticamente unido y que nadie los va a separar. La asambleísta Liliana Durán el sábado pasado, ella dijo, yo le pregunté, pero asambleísta, su bloque está dividido, hay algunas facciones, ella me dijo, ni en sueños de perro entre comidas, nosotros no estamos desunidos, eso es lo que quisiera la oposición, pero no es así. Pero me suena a capricho y a vanidad de que se acostumbraron, ¿no? En el tiempo, pero están divididos, están divididos y eso aflorará en algún momento en una de las primeras votaciones cualitativas. Bueno, y si es que habría que poner, pongámosle a trabajar también al académico, si habría que responder a este grupo de parlamentarias duras del correísmo evidencias, nuevas muestras de que la cosa ha estado salvajemente desoída en términos de normatividades que han sido claves en la nueva gestión, administración o dirección del estado. Ana Galarza también está para escucharle, señor doctor Santiago Basave, honor tenerlo una vez más aquí entre nosotros. La asambleísta Ana Galarza está con nosotros, quiero enterarle de que estamos con la periodista Carla Maldonado de Expreso y el respetable académico doctor Santiago Basave, que le dirige la palabra y le interroga también, porque hay mucha curiosidad por saber qué está ocurriendo este momento en la sala mayor del parlamento. Gracias Gonzalo, buenos días. Bienvenido doctor Basave. Muchas gracias. Bienvenida Anita. Por la invitación, buenos días a la asambleísta, buenos días a Carla Maldonado, un gusto compartir esta mesa de trabajo. Yo creo que es necesario hacer de forma muy rápida, por cuestiones de tiempo, un paneo como general de los actores involucrados en todo este gran entramado que estamos viviendo ahora, la versión de House of Cards ecuatoriana, que es la de la política actual. Yo creo que hay un actor clave inicialmente que es José Serrano. José Serrano es un actor fundamental y creo que del posicionamiento que tome José Serrano en las semanas siguientes, en buena medida va a depender de cuál sea el desenlace de esta gran historia, que no tiene un solo final, que tiene varios finales, es como esos libros de cuentos donde dices, si tomas la opción A, pasa a la página tal, si tomas la opción B, pasa a la página tal. Y yo creo que aquí el que va a decidir esto, el jugador pivotal en esto es José Serrano. No sólo por su… Ya lo está decidiendo. Sí, en alguna medida lo ha hecho, en alguna medida me parece que ha generado una presión política fundamental en contra del fiscal Vaca, la llegada del señor Pareja y Anunceli, me parece que es una acción política desde José Serrano, en alguna medida podrá tener alguna relación al presidente de la república, pero creo que es desde Serrano fundamentalmente, para poner contra las cuerdas, por decirlo en términos coloquiales, al fiscal Vaca. El fiscal Vaca viene de representar un sector muy cercano al gobierno del presidente Correa, muy cercano a algunas asambleístas a las que Carla se ha referido hace un momento, y me parece que la decisión de traer a Pareja y Anunceli en buena medida le impone la obligación al señor Vaca de iniciar una investigación realmente exhaustiva, o en el sentido contrario, la posibilidad de que la asamblea pueda articularse en torno a un juicio político respecto a Vaca y como si revisamos la constitución, la posibilidad de un juicio al fiscal es mucho más sencilla que al vicepresidente. Nació en Miami o nació aquí en Quito, o se intercambiaron, pero motivado por alguien que actuó de pivote. El tema de cómo Capaya se decidió a retornar, estoy vigilado, porque eso aquí informamos y creo que alguna vez también vi en el periódico El Expreso el hecho de que conocíamos que estaba vigilado en Miami y tuve la oportunidad de darme cuenta de aquello, y estaba muy bien vigilado. Entonces se dio cuenta, Capaya al comienzo pensaba que estaba gozando de una soltería de vigilancia, pero no era así, estaba ya vigilado. Y entonces se fastidió, se cansó, analizó su futuro y dijo, seguramente lo que me conviene es arreglar con alguien. Le pregunto, a ver cómo está de informada la bancada de Creo en el Parlamento, le pregunto a Ana Galarza, si esta iniciativa fue de parte de, digamos, del actor principal, que en este caso es Carlos Pareja Januseli, o fue una iniciativa de Serrano, el señor presidente de la Asamblea Nacional, que logró conectar naturalmente con Capaya y le sugirió arreglar un retorno de la manera como vamos a presenciar en los próximos días. ¿Qué conocían ustedes en Creo, o qué conocía usted individualmente, abogada? Tenga la bondad. Un saludo muy cariñoso, Gonzalo, a los contertulios y a todas las personas que nos están acompañando. Efectivamente, el accionar del presidente de la Asamblea demuestra la poca confianza que existe de parte del Ejecutivo hacia el Fiscal General del Estado, el ex presidente Rafael Correa y defensor de la Revolución Ciudadana, el doctor Carlos Baca Mancheno. Por lo tanto, hicieron la intermediación para que Capaya se entregue, regrese al país y que así pueda colaborar con la justicia. Lo que sí esperamos es que las declaraciones que pueda frente a la fiscal coincidan con lo que él ya había manifestado en el sentido que él había entregado dinero al excontralor Polis, él había entregado dinero al exfiscal Galo Chiriboga, que incluso el exfiscal Galo Chiriboga le había avisado lo que se venía en contra de Carlos Correa Giannustelli, que eso le dio la oportunidad para fugarse del país. Y también, y algo muy importante, que Jorge Glass tenía conocimiento de todos los actos de corrupción que se venían llevando a cabo dentro de los sectores estratégicos que se encontraban a su cargo por decreto número 15 expedido por el expresidente Rafael Correa. Entonces, vamos a ver si Carla Maldonado tiene alguna otra inquietud para usted, para que luego tenga la bondad de expresarnos, informarnos, no solamente al panel, sino a la ciudadanía, que es lo importante. ¿Qué piensa va a ocurrir en esta sesión de pronóstico reservado de parte del Parlamento ecuatoriano? A ver, Carlita. Bueno, yo quisiera presentar, quisiera preguntarle al asambleísta Galarza si es que ellos, si es que la oposición no descartearía una posible, ¿cómo se diría?, relación, unidad con un grupo de Alianza País para hacer una nueva reconfiguración de mayoría en la Asamblea Nacional. Esto siempre en busca de hacer el juicio político al vicepresidente Iguilás. Carlita. Bueno, Carlita, le agradezco su pregunta. En realidad, nosotros sí hemos considerado esa posibilidad, porque es importante una unidad en conformidad del deseo de la ciudadanía, que es justamente deshacerse de la gente corrupta que se encuentra en este momento dentro del Estado ecuatoriano, afectando las decisiones políticas. Nosotros tenemos conocimiento que dentro de la bancada Alianza País existe una inminente y definitiva ruptura, donde existe el grupo morenista, donde existe el grupo correísta, y efectivamente es del grupo morenista, es del que ha decidido trabajar en aras del deseo del pueblo ecuatoriano y dejar a un lado el fanatismo y el adoctrinamiento que el grupo correísta posee. Usted, doctor Basave, ¿qué preguntaría la legisladora? Gracias, buenos días, asambleísta. Yo viendo desde afuera, que es más fácil desde luego. Yo no le encuentro un argumento político para iniciar nuevamente una petición de juicio político, actualmente. Me parece que va a ser desgastante para la oposición, va a tener el resultado que se obtuvo hace semanas anteriores. Si es que existe, como me parece a mí también, una potencial ruptura de Alianza País, y ahí va la pregunta. No habría sido preferible esperar que se reconfigure Alianza País hacia adentro, esperar uno o dos pasos más del presidente de la Asamblea, José Serrano, en términos de generar esa reconfiguración, antes de pasar a un proceso político que, vista la correlación de fuerzas políticas, tal cual está al día de hoy, me parece va a tener un resultado medianamente similar al que se dio hace algunas semanas atrás. Gracias. Agrego lo siguiente, Anita, si usted me dispensa. ¿Ustedes confían o desconfían del pivote que es el doctor Serrano? Bueno, muchas gracias por su pregunta, doctor Balsar. Efectivamente, los bloques de oposición se han configurado nuevamente en una postura de analizar y presentar una nueva solicitud para un juicio político para el vicepresidente Jorge Glass, tomando en cuenta los audios y videos que se encuentran anexados en los expedientes tanto del señor Rivera como del señor Carlos Poli, de donde claramente se menciona al vicepresidente en actos de corrupción. Y recordar también que nosotros somos parte del control político, nosotros no somos del control judicial, como para determinar una causa penal, no es necesaria una sentencia penal previa, sino simplemente los indicios. Indicios existen dentro de esas pruebas que se encuentran en los archivos de Poli, en los expedientes de Poli y de Rivera, además que gozan de licitud y legitimidad al ser parte de una cooperación internacional entre la Fiscalía de Brasil y la Fiscalía del Ecuador. Además que más que confianza, nosotros estamos esperando datos ciertos, hechos ciertos, de parte de ciertos asambleístas que pertenecen a la bancada oficialista, que se han demostrado incluso distantes ante los criterios del expresidente Rafael Correa, como lo es del mismísimo presidente José Serrano, que incluso tuvo una discusión con el expresidente Rafael Correa, y Rafael Correa lo ha criticado duramente por la gestión de traer a Carlos Pereja y Anugeli, porque obviamente va a delatar a los a las principales cabezas de la década correísta. ¿Qué vaticina usted vaya a ocurrir con las dos subbancadas de Alianza País? La una, desde mi particular punto de vista, liderada por la ex presidenta de la Asamblea Nacional, la paisana Gabriela Riva de Neira, paisana de del periodista. En el otro lado, estamos tomando en cuenta al doctor Serrano, actual presidente de la Asamblea Nacional, que estaría mostrando, digamos, alguna conexión especial estratégica para poner calma al país político, al país social y hasta, fundamentalmente, al país económico. Entonces, el señor, el señor presidente Serrano debe tener un diseño específico de cómo se podría actuar este momento para que el parlamento salga reivindicado y no salga amoldado a una circunstancia como la que podría estar sugiriendo, liderando la señora Riva de Neira con línea directa hasta Bruselas. Entonces, por allí está la interrogante, le ruego Carla, perdón, Anita. Bueno, la ruptura dentro del bloque de alianza país es absoluta y notoria, inclusive el día de hoy, la asambleísta Soledad Buendía se pronunció públicamente al manifestar que van a presentar una solicitud de juicio político para el fiscal subrogante Pablo Sely, y por otra parte, el asambleísta Daniel Mendoza desmiente esta posición y dice que simplemente se lo va a llamar a comparecer dentro de la comisión de fiscalización. Entonces, podemos apreciar que existen dos posturas en las que el extremo correísta quiere destituir a un contralor que está cumpliendo con su trabajo, que está generando informes de contraloría con indicios de responsabilidad penal y que por eso quieren acallarlo, ya salió un informe de contraloría con responsabilidad hacia la asambleísta Marcela Guiñaga, ya salió un informe de contraloría por la asignación del pozo de Cingue, señalando también nuevamente en actos de corrupción al vicepresidente, y por eso la parte del bloque de Alianza País, que es extrema correísta, está desesperada por encubrir todos estos gastos y por eso quieren llamar a juicio político para censurar y destituir al contralor subrogante Pablo Sely. Pero por otra parte, el espacio levinista dentro del bloque de Alianza País ha manifestado que no se llamará a juicio político, que eso es algo que no se ha decidido todavía, sino que se llamará simplemente a comparecer al contralor subrogante. Usted podría descomponer, pero más o menos hacer una sumatoria de los escaños que estarían por el enjuiciamiento al vicepresidente GLAS, con lo cual aniquilarían prácticamente todos los elementos estratégicos que son dictados directamente desde Bruselas. Como supe manifestar, ya existe una división dentro del bloque de Alianza País. Hay los sumisos que asumen las órdenes que llegan desde Bruselas y existe la parte del bloque de Alianza País que está de acuerdo con la postura del presidente Lenín Moreno, es decir, los leninistas, y sería totalmente incoherente que sigan apoyando al vicepresidente Jorge GLAS si es que por decreto ejecutivo número 100 el presidente de la República le ha retirado todas sus funciones porque no goza de la confianza del presidente Jorge GLAS. Y obviamente el presidente no puede arrogarse la función de destituirlo, de censurarlo o de despedirlo. Eso no es una función constitucional del presidente, pero esta sería la oportunidad de liberar a Lenín Moreno de una gran carga que se llama Jorge GLAS de Spinell y que obviamente todos los dedos apuntan hacia hacia Jorge GLAS. Ya lo ha dicho incluso el presidente Moreno nos ha entregado la razón porque se ha dado cuenta que esto es algo insostenible, que no se puede seguir tapando el sol con un dedo y que desde el oficialismo en la Asamblea Nacional quieren tapar todas las evidencias y que por eso también quieren llamar a juicio político al contralor es él. Un abrazo, muchas gracias Anita, hasta siempre. Y yo quiero doctor Basave que tenga la gentileza usted de dialogar con Farid Simons, que entre académicos que intercambiarían este momento respecto al futuro de la Asamblea y su alineamiento para dar pasos significativos que beneficien al país y no solamente a la unidad de Alianza País, sino a nuestro Ecuador. Tenga la bondad doctor Basave. Saludando a Farid que está en la línea telefónica de Estela San Francisco. Buen día, hola Farid, buen día. Farid. Aló, buen día. Hola. Yo creo que en medio de estos actores que iba mencionando, pude mencionar apenas unos pocos, venía la oposición. Y yo creo que la oposición ha sido y sigue siendo bastante miope en términos políticos. La instancia política de persecución o de enjuiciamiento, de posible enjuiciamiento al señor Glass, me parece que está clausurada. Terminó cuando la Asamblea Nacional y el CAL dejó de lado y archivó ese proceso. ¿Qué nos haría pensar que ese mismo CAL ahora vaya a fallar en forma diferente? Es decir, vaya a aceptar el enjuiciamiento político del señor Glass. Son los mismos actores y están muchos y muchos de ellos más cercanos a esta vertiente más correísta, digamos así, como la Asambleísta Buendía. Pero asumamos que cambia la decisión el CAL y permite dar paso. Asumamos que eso, que me parece. Que le veo difícil. Pero muy poco probable. Pero muy poco probable. Y será otra derrota política para la oposición. Pero asumamos que sí. Pero Serrano debe tomar en cuenta aquello. Sí, pero. Debe estar preparando una movida interesante. Es que Serrano no puede jugarse ahora de una forma tan abierta en un juicio político cuando está dando pasos claves como este poner contra la pared que había dicho hace un momento al fiscal Vaca y también al fiscal Chiriboga, porque a los dos fiscales ayer los puso contra la pared. Así fue. Y esa es abiertamente, me parece, una estrategia desde Serrano. Pero volviendo al caso. Asumamos que el CAL acepta dar paso. Asumamos que no. ¿Eso implica el enjuiciamiento político de Glass? No. Implica que el proceso se vaya a la Corte Constitucional para el examen de procedibilidad. La Corte Constitucional puede demorarse un día o puede demorarse un año. Mientras tanto, las denuncias de corrupción ya en la esfera de lo estrictamente judicial siguen saltando por diferentes lugares. Hay actores, el fiscal, hay diferente, un juego de actores políticos que están ya en otra arena que es la judicial. A mí me da la impresión que la oposición más bien debería tener una estrategia articulada ya en la arena estrictamente judicial. Porque me parece, por las razones que he mencionado, la arena de lo político está ya clausurada al menos de momento. ¿Qué te parece, Farid? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos ahí. Santiago, un gusto. Carlita Maldonado, Expreso, está con nosotros. Hola, Farid. Un gusto. ¿Cómo estás? Me parece que ahí yo estoy de acuerdo en líneas generales con Santiago, lo que acababa de decir, sobre lo político, sobre la clausura de lo político en este momento. Pero hay un elemento, creo que es clave, que es el reacomodo de fuerzas en Alianza País. Me parece que Alianza País, a medida que van saliendo mayores evidencias o se hacen públicas estas evidencias de corrupción y del alcance y de la dimensión de la corrupción, está sufriendo un alineamiento interno. Por un lado están aquellos que siguen aferrados de la idea de proteger el legado, la memoria, el recuerdo de Correa, porque al final decir que están protegiendo a la revolución ciudadana, un discurso revolucionario, me parece que es bastante falso. Me parece que al final están aliados o organizados alrededor de esta figura y de la idea del recuerdo de Correa y de que estos 10 años de revolución ciudadana. ¿Están arrepentidos de haberle dado tanto poder? Los asambleístas actuales no creo. Me parece que los que se arrepintieron ya están fuera. Los otros no. Me parece que además ellos vivieron ya con estos 10 años, vivieron toda la experiencia de la acumulación de poder, disfrutaron de esa acumulación de poder, sacaron provecho de esa acumulación de poder y no mostraron en ningún momento una crítica o un cuestionamiento de eso. Más bien iban alimentando, iban enriqueciendo las condiciones institucionales para que el poder se quede en ese lado de la balanza. Lo que sucede me parece más bien es el tema de que a medida que se vuelve más atente el alcance, la dimensión de la corrupción y el involucramiento de un cuadro por el que apostó Correa, van a tener que tomar decisiones algunos de ellos para salvarse. Tengo la impresión de que, si bien es cierto, Baca todavía está haciendo su papel de ir frenando la arremetida, es muy difícil que se sostenga a largo plazo en términos generales, especialmente en la opinión pública, la situación. Yo creo que por ahí podría haber una variación. La carta que jugó Serrano, una carta muy alta, muy potente, muy fuerte, las reacciones del oficialismo y las reacciones de Correa demuestran el impacto que tuvo eso ahí, lo que dijo Correa inmediatamente y lo que dijeron los otros, me parece que les sorprendió, no tenían idea de qué se iba a pasar. Pero no creo que tenga la suficiente fuerza en este momento para jugarse cartas adicionales. O sea, por eso lo que decía Santiago es cierto. Yo creo que van a medir, va a medir lo que sería la posibilidad del juicio político y no creo que van a dar paso todavía al alcance. Estoy seguro de eso. Además la oposición ha demostrado que no está, que no está leyendo bien lo que está pasando. Porque la oposición no debería, debe ser, no buscar el juiciamiento político, sino hacer dos cosas que me parecen centrales. Primero, seguir explotando el tema desde el mundo de la política, el alcance de la corrupción y promoviendo lo que sería esta consulta, el moverse hacia una consulta para probar que lo que ha pasado no era producto del, ya le digo, yo siempre digo esto, no es el producto de la patología de una persona, es el producto de organizar un sistema para que esa persona que tenía una patología autoritaria dé rienda suelta a ella. Y además, al tiempo que se acumula el poder, se facilita la corrupción, porque claro, generalmente la opacidad, el control de las instituciones, el control de los funcionarios, la alianza política para conseguir un objetivo, etcétera, hace que las instituciones de control desaparezcan en cuanto a su rol. Entonces, me parece que es de un lado lo político, después de otro es la comunicación. Yo creo que es necesario, porque todavía hay gente muy querido, que queré todavía los diez años y las manos limpias y los corazones ardientes, que es necesario trabajar para demostrar y para seguir poniendo en evidencia la dimensión de la corrupción. Me parece que por ahí debería ser la acción de la oposición, porque también es un poco absurdo que los medios sean los que están haciendo ese rol. Los medios están finalmente asumiendo el rol de ser los que mantienen la denuncia, mantienen vivo el tema, mientras los políticos están más bien tratando de, primero, ponerse acuerdo entre ellos, porque lo que está pasando en Creo y lo que está pasando con el alcalde Roda y su movimiento es complicado, ¿no? Muy complicado, demuestra una debilidad absoluta de la oposición. Es que la democrática, que esperábamos que tenga un papel más potente desaparecido, los ser cristianos jugando a su juego en Guayaquil, un poco... No hay partidismo en este momento potente. No, lamentablemente, eso hace que se fortalezca lo que hace Alianza País, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso nos serviría, Carlita, de argumento para decir, seguimos nosotros dominando el escenario político en el Ecuador, pero no nos dividamos. ¿De dónde podría proceder este discurso, digamos, o este exhorto? Tal vez desde la misma Bruselas, o Bruselas ya perdió la cabeza, debe estar amargadísimo y a punto de decir a Serrano traidor. Bueno, eso es lo que dijo exactamente el expresidente Correa este fin de semana en su enlace digital. Yo creo que el presidente de la Asamblea, José Serrano, ha jugado un rol muy importante en todo esto. De hecho, el bloque de país no sabía que el presidente iba a ser el intermediario para traer a Carlos Pareja y a Nocelli al país. Eso creo que le da muchos puntos al presidente Serrano y que abre un nuevo escenario en la Asamblea Nacional. Pero estoy de acuerdo con Farid y también con Santiago que la oposición debería unirse y buscar otras formas para demostrar todo lo que ha pasado en estos 10 años del gobierno de Alianza País. Hay grupos políticos, movimientos políticos que han propuesto una consulta popular, porque según ellos con esto se eliminaría el Consejo de Participación Ciudadana, se eliminaría la función de control social y se pediría una nueva elección de control, procurador, fiscal y además de eso eliminarían la reelección indefinida. Según estas organizaciones políticos y grupos de ciudadanos y organizaciones sociales, eso sería fundamental para mantener la gobernabilidad en este país y avanzar hacia cumplir, para cumplir el plan del gobierno leninista que está hablando con todos los sectores y que eso es bastante apreciado también por la población, porque ahora no se siente el miedo, no se siente que te están persiguiendo, porque antes tú abrías la boca, decías algo, te caían en la sabatina, te mandaban cartas de la Supercom, entonces ahora tenemos un ambiente diferente. Te amenazaban a expulsarte. Te amenazaban a expulsarte, te callaban de cualquier forma porque había un control del poder, un autoritarismo. Entonces, así veo el panorama. En cuanto a la asamblea, hasta hace dos semanas exactamente, había 23 asambleístas que estaban con el presidente Lenín Moreno y con el presidente de la asamblea José Serrano. Ese número subió a 28 durante esta semana. Entonces, ahora lo nuevo, según también voceros de Alianza País, es que hay un grupo de indecisos y que al final estos indecisos podrían definir lo que va a pasar en el futuro. Está usted entre ellos, abogada Silvia Salgado, muy buenos días, es un placer saludarle. ¿Está usted en este último grupo que prevé? Es un pronóstico, un vaticinio de expreso a través de Carla Maldonado, que se encuentra entre nosotros, también el entero que está el doctor Santiago Basave. Y bueno, quisiéramos... Ah, está en la Universidad San Francisco, también escuchándole el doctor París Simons, otro académico. Bueno, su opinión cuenta... ¿En qué lado está usted, Silvia? Sí, buenos días a todos los oyentes de Radio Democracia. Un saludo también a quienes comparten este panel. He podido escuchar las últimas intervenciones, aprovechando un pequeño receso, pero en este momento ya comienza... ¿Por qué se produjo el receso? Perdona la curiosidad. Porque están convocados tres sesiones el día de hoy, pero eran sesiones que estaban suspendidas y por lo tanto se concluye el orden del día y se clausura la sesión para iniciar la próxima. Ya. ¿Cómo están las parcelas ahí, especialmente en Alianza País y en el bloque de la oposición? Bueno, me decía que precisamente he escuchado las últimas intervenciones y entiendo que las referidas especialmente a cuál van a ser las decisiones políticas frente al ambiente, a la coyuntura, que este conocimiento público especialmente ha referido a los procesos de investigación sobre casos de corrupción. En definitiva, la ciudadanía conoce cuáles han sido las decisiones que han tomado los bloques, especialmente al que me pertenezco, al de Alianza País y de los aliados. El día de ayer tuvimos una sesión en donde se abordó algunas temáticas y lo que sí le puedo decir, un poco a despecho especialmente de algunas asambleístas de la oposición, concretamente de la señora representante de Creo Quinterino. A despecho de eso, puedo informar a la ciudadanía que el bloque se mantiene unido bajo un objetivo claro, concreto, y que es ratificar la lucha contra la corrupción a nivel público, a nivel empresarial, a nivel privado, porque todo lo que hemos conocido hemos podido constatar ese entramado que hay con ciertos funcionarios públicos, con ciertos integrantes de la burocracia en el gobierno anterior y también con la participación directa de sectores empresariales. ¿Usted cree que hay evidencias suficientes, doctora Salgado, evidencias suficientes para emprender desde ustedes mismos, desde la esencia de Alianza País y ahora con tantas aliancitas, digamos hay una, está desperdigado el ambiente del partido oficialista de lo que conocemos, pero hay evidencias y todo el mundo cree que ha llegado el momento de apoyar en el juiciamiento político al vicepresidente Klaas. ¿Usted está entre una de ellas? Mire, nosotros somos parte de este bloque, pero ante todo tenemos principios, decisiones que han sido públicas y hemos venido apoyando ese proceso de institucionalización del país, de recuperación inclusive de esa credibilidad del Estado, de sus instituciones y hemos insistido en que frente a problemas sociales grandes y que patañen especialmente a todos los ecuatorianos, tenemos que salir por el cuero de la unidad nacional para enfrentar esos problemas. Eso se trata el tema de la corrupción, no se trata de... La unidad les está demandando que ustedes se mantengan ausentes de todo proceso fiscalizador a quienes aparecen como responsables de tanto desquicio, de latrocinios y de cosas que han ocurrido. Por eso está en manos de la justicia. Por eso está en manos de la justicia y todo documento, todo indicio, toda persona que vaya apareciendo tiene que ser investigada. Tiene que seguir ese proceso de investigación necesario que además, o sea, nos corresponde a nosotros de estar pendientes, vigilantes para que cualquier obstáculo de esa investigación, del proceso judicial, no impida llegar a determinar la verdad, a determinar responsables, por lo tanto también sancionar a todos quienes han hecho uso de los recursos públicos, quienes han traicionado inclusive esa confianza en cuando han sido designados o cuando han sido encomendados. ¿Allí está en ese grupo el vicepresidente Glass? Le preguntó. Firmemente, firmemente. A mí no me va a sacar el señor Rosero, porque usted no me va a sacar el alineamiento por personas. Yo soy del Partido Socialista, yo actúe en función de principios, al margen de los conflictos de Alianza País. No, nosotros defendemos un proceso como la revolución ciudadana. Por eso apoyaremos. No, no importan los delitos, no importan las circunstancias que hayan, que hayan ocurrido durante esta década de insólitos episodios de indelicadeza con los dineros públicos. No estoy culpando a nadie, pero ¿cuál es la posición del Partido Socialista frente a este entramado de tantos perjuicios y rogados a la caja fiscal, a la economía ecuatoriana, a la propiedad, digamos, a los activos de los ecuatorianos? Y yo me respaldo un poco también en la opinión que debe tener Carlita Maldonado desde Diario Expreso para no quedarnos en un simple enfrentamiento entre los dos, que además somos paisanos. Tenga la bondad, Carlita. Asambleísta Salgado, buenos días. Yo quisiera que usted nos comente qué es lo que les dijo el presidente de la Asamblea el día de ayer sobre la intermediación para traer a Carlos Pareja y a Nucel. Mire, yo creo que hay un objetivo político cumplido. La presencia del prófugo, Carlos Pareja y a Nucel, y que hoy esté en las cárceles, yo creo que debería alegrarnos a todos. Porque obviamente, y no solamente en este caso, ojalá pudieran venir el resto, que está pendiente. Pero en las circunstancias, ¿cómo se dio? La presencia de Carlos ya no es feliz. Obviamente, o sea, ha permitido elucubraciones respecto de que estaría aquí para ir contra Glass, que aquí se trataría de venganza. Yo creo que estos cálculos o estos deseos son propios de la gente que quiere ver el tema de la corrupción como la novela, los capítulos. Nosotros creemos que debería ser con mayor seriedad, con mayor responsabilidad. En manos de la justicia está, en manos del fiscal está, inclusive que con la presencia de Carlos Pareja y a Nuceli, las condiciones de que aporte información relevante sean valoradas. Y si no es así, realmente el señor tendrá que seguir pagando su sentencia y además avanzar en los casos que está pendiente. Nosotros creemos que el objetivo político se cumplió con la presencia de un perseguido de la justicia, de un sentenciado, pero fundamentalmente hay que identificar quién es Carlos Pareja y a Nuceli, un exfuncionario corrupto, un funcionario que inclusive se dio el lujo de dar información a partir de reconocer la suya y de dar otro tipo de información que tiene que ser validada. Entonces lo que hizo José Serrano, nosotros lo hemos asumido como una operación política no judicial y que es la justicia la que debe actuar para validar inclusive las intenciones que se dice tener de parte... Si usted nos permite, los dos académicos invitados le quieren formular las siguientes consideraciones, doctora Salgado. Voy con Farid Simons desde la Universidad San Francisco. Buenos días, asambleísta, ¿cómo está? A mí me preocupa que existiendo tanta información y de tanto peso, usted que no forma parte de Alianza País, que es una asambleísta del Partido Socialista, no impulse ya la necesidad del juicio político desde su posición, porque una cosa distinta es Alianza País que tiene entre sus filas de AGLAD y otra cosa es usted, asambleísta. También el doctor Santiago Basave desde Flaxo. Buenos días, asambleísta. Quiero hacerle una consulta bastante simple. ¿A qué atribuiría usted este zamativo acercamiento del señor Pareja y Anunceli, no con autoridades judiciales ni con el Fiscal General de la Nación, sino con el presidente de la Asamblea Nacional, que en rigor no tiene ningún papel sobre los procesos judiciales iniciados en contra del señor Pareja? Bueno, usted recordará que José Serrano, hace pocos meses atrás, antes de la campaña electoral, cumplía las funciones de ministro del interior. Entiendo de que a nivel de este espacio fue el inicio de esta intención de hacer o de buscar los canales para el regreso de Carlos Pareja y Anunceli. El presidente de la Asamblea estaba cumpliendo tareas de representación en Estados Unidos con las asambleístas que representan a los migrantes y se dio un hecho que se recuperó un poco la relación cuando era ministro del interior y la presencia oportuna frente a las nuevas circunstancias, entiendo yo, valoradas por el señor Carlos Pareja, para que esto se concrece. En todo caso, se ha ratificado de que Pepe Serrano no ha interferido de ninguna manera, no existe condición alguna, su actuación más bien fue de facilitación y es la justicia la que debe operar a efectos de valorar inclusive alguna información de carácter relevante para completar esta forma que se llama cooperación eficaz. En todo caso, o sea, nosotros... ¿Y todo esto asimiló la bancada macro? Eso asimiló a José Serrano de manera unánime. No ha sido la actuación de José Serrano, en el bloque al menos, ha sido debatida, analizada políticamente, jurídicamente y frente a eso hay un voto de confianza a efectos de que sea la justicia la que opere con la presencia ya del señor, entre comillas, Capaya ya en el país. Ok. Frente a los juicios políticos. Mire, yo soy de las personas que he participado en calidad de asambleístas en el proceso de transición de la Asamblea Constituyente a la nueva Asamblea Nacional y hemos vivido en carne propia lo que ha significado esta nueva propuesta constitucional respecto de la fiscalización. Entonces, hay un costo político que inclusive hemos aportado para que se entienda que la fiscalización cambió, que la fiscalización debe cumplir procedimientos, procesos y debe cumplir ante todo requisitos que permitan garantizar, al menos en el caso de presidente y vicepresidente, que la clase política o que la función legislativa observe requisitos constitucionales. Si es que eso se da, creo que es lo que nos corresponde, no solamente a los asambleístas, no solamente a una socialista, sino a todos, a todos. Hacer lo que tenemos que hacer en el plano político y en el plano judicial. La bancada grande, la de Alianza País, la general, digamos, coincide con el señor presidente de la República, Lenín Moreno, en felicitar entonces al doctor Serrano y agradecerle por la gestión cumplida con el señor Capaya. Medio extraño, ¿no?, el asunto. Le estoy comentando a mis compañeros aquí en la mesa, no sé qué le parezca a usted, doctor Basave, está oyendo, Silvia. Me parece un tanto contradictorio este apoyo unánime abierto frente a declaraciones de días pasados de algunas asambleístas, como la asambleísta de Neira, como la asambleísta Solís, que en medios de comunicación decían que estaban llamando, en el mejor de los sentidos, al presidente de la asamblea para que informe sobre las acciones tomadas. Respecto a la entrega del señor Pareja y Anunceli, si se asume que era una decisión ya establecida, unánime, de apoyo de toda Alianza País, estas declaraciones hacen un poco de ruido en ese sentido. Una. Carlita. Sí, efectivamente. Ayer, al ingreso de esta reunión de Alianza País, que empezó a las 5 de la tarde, la expresidenta de la asamblea, Gabriela Rivera de Neira, ella dijo que la constitución es bien clara, que no puede haber injerencia de una función a otra. Esto dijo cuando los periodistas le preguntaron qué es lo que pensaba sobre la intervención del presidente José Serrano para traer a Capaya a Ecuador. Yo no estaba ahí, pero tengo la grabación y eso fue lo que publicamos hoy en nuestra segunda edición. Lo mismo dijo el asambleísta Dori Solís. Así fue. Farid Simons, la asambleísta Silvia Salgado, está para escucharte, Farid. A mí, igual que a los colegas de la mesa, la llama la atención porque realmente es un contraste muy potente con lo que dijeron algunas asambleístas, especialmente la asambleísta Guiñaga y la asambleísta, la expresidenta de la asamblea. Me parece que hay dos cosas que llaman la atención. La primera es, si bien es cierto, Carlos Pareja y Anucel está involucrado en un proceso judicial, no significa que traerle de vuelta al país y mediar en el regreso sea una intervención a la prisión judicial. Clarísimamente tiene un impacto poderosísimo en la investigación que se está realizando, tanto simbólico como real, pero no es una interferencia. Carlos Pareja va a ser el que haga el ruido, no el presidente Serrano. Me parece que ahí hay una equivocación porque la lectura es política, no judicial. Tiene un impacto judicial, pero es un tema político clarísimo. Demuestra primero que efectivamente hay una ruptura o un principio de ruptura dentro de la ANSA país y los asambleístas de la ANSA país, y que después, en el apoyo unánime hasta la gestión de Serrano, hay un suerte de control de daños, porque las declaraciones que se han hecho ayer y el proceso de estos días a partir del anuncio de que José Serrano traía a Capaya y el anuncio del propio presidente de la República en unos tuits agradeciéndole a Serrano y después la respuesta del tuit de Serrano respecto a su posición, generó un movimiento fuerte, me parece a mí, y las respuestas fueron realmente dejando en claro la posición que tenían algunas asambleístas en estas alianzas y en estos alineamientos. Lo de ayer implica claramente que hay una negociación interna muy grave y no significa que hay una unidad ahí, significa simplemente que están haciendo un control de daños. Me parece que era imposible mantener la posición anterior a largo plazo y no seguir siendo desprestigiados, ¿no? ¿Por qué le está fallando su lectura, Silvia? Aquí no se trata de aceptar de quien falla, quien calcula mejor. Tenemos que ser muy objetivos. Al interior del bloque se expresan también diferencias importantes y se vive un clima de sensibilidad. O sea, eso, tenemos que ser reales, objetivos y serios. Otra cosa es qué mecanismos se utiliza o se acuerda para dar tratamiento justamente a esas diferencias y a esas... ¿Usted tiene ya definido un mecanismo? Eso es lo que se construye colectivamente. El día de ayer... Pero usted siempre es bastante activista en el sentido de que es una buena arquitecta de estrategias. A ver, mire, la política si no tiene estrategias, o sea... Claro, no sirve la... Usted es una política distinguida por eso. Mire, lo importante es tener estrategias en función del país, en función de principios. Siempre el socialismo ha tenido en función del país buenas estrategias. ...un proceso y no intereses personales y no susceptibilidades personales. Esa es la posición nuestra. A diferencia, claro, nosotros no estamos en el conflicto interno del país. Estamos a un lado. Pero sí nos preocupa... Sí nos preocupa intereses que hay detrás de propiciar, empujar, acelerar la fractura de Alianza País para alcanzar otros intereses que están detrás. Entonces, eso sí nos preocupa. Por eso es que la intervención de ayer en el bloque hizo realmente que las opiniones, inclusive de ciertas personas que ustedes señalen, sean a través de este informe solventadas y propuestas como una realidad objetiva frente a lo que tenemos que actuar en los casos especialmente de la investigación. Hay acuerdos puntuales, sí, así lo haremos y lo iremos asumiendo de que el bloque tiene que mantener una discusión seria en lo interior, pero también tiene que precautelar este proceso por el cual nos debemos y aspiramos, o sea, inclusive a profundizarse. Esa discusión va a ser en secreto, ¿verdad? No es pública. Hay algunas personas, inclusive del mismo bloque, que lo hacen y lo transfieren a los medios. Pero es público porque aquí no hay nada que ocultar. Aquí se lo ha dicho a José Terrano que informe, todos, me he incluido yo, que informe cuáles fueron las circunstancias. No, pero aquí hay que ir despejando una serie de intenciones, de cálculos, o sea, que lo que hace es mucho dar al sujeto de la unidad. Hemos preferido más bien optar por la unidad y las resoluciones que hemos sacado dan cuenta, inclusive, de que las personas que tenían ciertas dudas, o sea, asumieron y aceptaron de que se va a continuar siendo potentes en el proceso, especialmente de cómo hacer el control político a los organismos que están actuando en este momento, pero que jamás, o sea, se debe utilizar ni organismos de control, ni la asamblea, ni el bloque, ni para venganzas políticas, sino para el interés mayor que necesita este país. Aguardamos, aguardamos el desenlace. Muchas gracias, Silvia Salgado. Asambleísta, mis respetos para usted y muchas gracias de nuevo. Bueno, este, no fui retribuido, pero bueno, es mi paisana, además. Este, lo final, final en el menor número de palabras, ¿qué prevén ustedes, qué pronostican hasta las 3, 4 de la tarde, seguramente, si es que esto dura, con almuerzo y todo? ¿Carlita? Bueno, yo creo que el panorama político, como dicen algunos miembros de Alianza País, con quienes he conversado, podría decantarse para un posible juicio político al vicepresidente Jorge Glass. ¿Lo veo lejano a decreto? Bueno, ellos dicen que no es tan lejano. Van a dejar todo en manos de la justicia y a la final podrían definirse para apoyar este juicio político. Farid Simón. Yo quiero comentar una cosa final de la Asambleísta Salgado. Dale. Que me parece que hay una complejidad para el país reducir una cosa gravísima de institucionalidad fragmentada, destruida, más dicho, tomada, y que hicieron que se fragmente sus funciones y toda la investigación alrededor de esto en un tema de venganza política. La verdad es que no ha sido, y no en los últimos años, un personaje político de mi simpatía, José Serrano, pero reducir lo que está pasando ahora y el tema de Capaya y el regreso de él al Ecuador como un tema de la venganza política, cuando hay evidencia de que hemos vivido una corrupción espantosa, inmensa, me parece que sigue siendo una lectura excesivamente política, excesivamente alineada al cálculo político y no a la necesidad de lucha contra la corrupción. El momento que se deje, sí, debe haber, seguramente existe venganza política y seguramente hay resentimientos personales y seguramente mucho de lo que estamos moviéndonos actualmente, no depende de la racionalidad, sino de los sentimientos, de las emociones, una emoción potente de la venganza, una emoción potente del odio. Pero reducir, desde la perspectiva de un asambleísta como Silvia Salgado, a un tema de venganzas personales, me parece que es perder de vista el tamaño del problema que está viviendo el país. Doctor Santiago Basave. Yo vuelvo a lo del inicio, me parece que José Serrano es un actor clave, fundamental ahora, y la decantación de la Alianza País en términos de la nueva coalición de fuerzas va a estar dada fundamentalmente por dos ideas. Si tú quieres ser un asambleísta o ser un político con ambiciones a futuro, si tú quieres tener una plataforma política en diferentes sectores, más autónoma, con capacidad de moverte, necesariamente tienes que separarte de la vertiente más correísta, porque si Correa vuelve al país, tú vas a tener que volver a ser un actor político dependiente. Lo otro es quedarte en la ala más correísta, digamos, entre comillas, que parece ser cada vez minoritaria, y visto así, me parece que la primera opción es la que más empieza a gustar a muchos de los actores que están ahora en la Asamblea y que con justo derecho quisieran proyectarse hacia futuro. Y esto depende, insisto, del movimiento político del señor Serrano. Una segunda idea que está relacionada con esto es que a mí me parece que este es el momento de que en lo político se decante todo el tema de la corrupción, se tomen medidas en lo económico, algunas se han tomado el día de ayer, pero la consulta popular me parece que es un tema que no se debe dejar de lado, pero que no es el momento en estos días, en estos meses, para tomar esa decisión. Me parece que eso podría generar un efecto contraproducente. Y finalmente, respecto a lo que comentaba Carla hace un momento, si la justicia en algún momento llega a enjuiciar a Glass, me parece que tomar la decisión del juicio político por parte de Alianza País, lejos de generar un mayor respaldo a la bancada, lo que haría es empeorar la posición de esos asambleístas. Si Glass llega a caer en términos judiciales, me parece que la salida va a ser la renuncia y luego el reemplazo del vicepresidente constitucional. Por eso yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario.